¿Y cuántas horas dices que lleva el tío Rogelio en el celófano? No sé, puedo hablar del mundo. Si eso es bueno, es malo. Pues no lo sé, pero estate quieto, hombre, que me voy a enfermar del hígado. Tranquilízate, tita, que te va a dar algo. ¿Qué ha dicho el doctor? Está muy mal, está muy mal, está muy mal. Vamos a ver, vamos ricas, vamos ricas. Voy a descurchar el champán. Sí, no cantemos victoria, que ya sabéis la facilidad que tiene tío Rogelio para sobrevivir. La verdad es que ese es más desgracio que J.R. Me voy a hacer la estética, me voy a poner morros y me voy a poner tetas. Y yo le voy a echar gasolina al coche en vivo hasta le lleno el depósito. Y yo me iré a Cuba de viaje de novio. Pero si no tienes novio, para eso me voy a Cuba, para volverme con uno. Dinero, dinerito rico. Veo que ya les han dado la noticia. ¿Qué noticia, doctor? Dígalo usted sin reparos. Su tío Rogelio está perfectamente. ¿Qué ha dicho? Doctor, no brome, por favor, que estas cosas son muy serias. La operación ha salido estupendamente, ha sido un éxito. ¿Pero no nos ha dicho usted hace un momento que estaba en coma? En cama, en cama, en coma, no, en cama. Y deseando verles. ¿Qué? ¿No se alegran? Sí, sí, claro. Claro, un 10% de posibilidades de que sobrevive y sobrevive. Es muy desgraciado, chicas. Es un ordenador. Sí, estamos encantadísimos de que todo haya ido bien, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo retortijones de felicidad. ¿Y dónde está tío Rogelio, doctor? Es que me muero de ganas de darle un abrazo. Y yo también, tengo muchas ganas de apretarlo, a ver si se queda sin aire, ¿eh? Mírenlo. Aquí lo tiene. ¡Ay, tío Rogelio! Nos tenías tan preocupados. Ahora mismo no puedo escucharles, porque está bajo los efectos de la anestesia todavía. Hay gente que no llega a despertar, ¿verdad, doctor? Es que seguro que despierta. Les voy a dejar aquí con él, pero enseguida a descansar, ¿de acuerdo? Yo ahora me tengo que ir urgentemente a operar al paciente de la habitación 203. ¿Qué tiene? Mucho dinero. Buenos días, enfermera. ¿Y qué hacemos? No sé, no hay ningún aparato que podamos desconectar. A ver. ¿Qué pasa, galera? Ya estoy otra vez aquí. ¿Qué ganas tenía de veros? ¿Cuántos quiero? Tío Rogelio, tienes que descansar. Tenemos que llevarte a la cama. No te preocupes. Ya me meto yo. ¡Si estoy hecho un toro! Ay, lo que sí, lo que sí tengo es un poquito de sed. ¿Sí? Ah, pues no te preocupes que ahora mismo te traigo yo un poquito de agua, ¿eh? ¿Dónde está la lejía? Esta operación me ha hecho pensar. Me he dado cuenta de las cosas importantes que tiene la vida. Tranquilo, tío. Mira, tómate este vasito de agua y ya verás que bien te sienta. Agua de grifo, ¿ya podían poner agua mineral? Bueno, como os decía, me he dado cuenta que entre las cosas importantes que tiene la vida estáis vosotros, mi familia. Muchas gracias, tío Rogelio. Así que os tengo preparado una sorpresa. He decidido incluiros en el testamento. Ah, pero que no estábamos incluidos en el testamento. Y tú dándole lejía. Para que no sufriérais y para que os llevárais bien, decidí no dejaros ni un duro. Bueno, era tu dinero a nosotros. Y así por curiosidad, ¿a quién le has dejado la fortuna? Se lo he donado todo a las carmelitas descalzas. ¿Y para qué? Para que se compren zapatillas. ¿A ti qué te importa? No os preocupéis porque aquí tengo mi testamento totalmente modificado en el cual os lo dejo todo a vosotros. Solo falta firmarlo. ¡Pues firma! Toma, tío, mira, apóyate así que vas a estar más cómodo, ¿eh? Ay, tío, de verdad no sabes cuánto siento lo del accidente. Mira que confundir la mochila del colegio del niño con tu paracaídas. No tiene importancia. Y bueno, yo no entiendo cómo se me pudo caer el secador encendido aquella vez que estabas en la bañera. Pero déjame tranquilo que tiene que firmar. Va por vosotros. ¡Ay! ¿Pero qué le pasa? Lo mismo es que no va a vivir de lejos. ¡Tío Rogelio! ¡Ay, tío Rogelio, que se nos va! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! ¿Cómo que se nos va? ¡Que se nos ha ido! ¡Efermera! ¡Pero hazle el boca a boca! ¡Hazelo tú que te hace más falta el dinero! ¡Perdón! Perdón, perdón. Aquí hay un notario que viene a recoger el Nuevo Testamento firmado por don Rogelio. Sí, sí, pues enseguida se lo firma. ¿Me encuentra usted bien? Es que está leyendo la letra pequeña. Venga, tío Rogelio, venga, firma ya porque está aquí el señor notario que está esperando y seguro que tiene mucha prisa para irse. Aquí abajo, justo aquí. Donde hay que firmar es aquí. ¡Muy bien, tío! Y ahora descansar. ¡Venga! Bueno, pues a ver. Ante todo, debo advertirles de que este procedimiento es absolutamente regular y que mis sospechas apuntan fundadamente a que el abajo firmante se halla cada vez. Le damos el 2%. Hecho. 200. Ya le indicaremos a qué banco nos hace la transferencia, ¿eh? Ya les indicaré yo a qué banco hace la mía. Sí. ¡Oigan, oigan! ¿Es verdad? Este hombre no tiene pulso. ¡Papuja, es solo usted que para eso es el médico! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Oye, oye, 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 oye! Buenas noches. ¿Don Rogelio Lozada? Lo siento. Ha fallecido. ¿Son ustedes sus herederos? Sí, somos nosotros. De ahora en adelante todo lo suyo es nuestro. Pues enhorabuena porque son ustedes dueños de una deuda de 3.200 millones de pesetas. ¿Y cuánto? ¿No lo puede usted decir en euros que parece que acojona menos? Acompáñenme a comisaría. Tira, 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 tira por tu culpa. Lo siento en el alma, ¿eh? Me ha salido. Me estaba entrando la risa. ¿Qué? ¿Cómo se encuentra? Pues imagínese. Me he librado de la familia y de las deudas. Y encima me dan por desaparecido. ¿Qué más se puede pedir? Pues hombre, que me pague usted el cheque que me prometió. Pero es que desde que no existo, pues como que no tengo un duro. Oiga. Eh, 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 don Rogelio, don, don Rogelio. No se pase que le opero y le hago doña Rogelia, eh. Don Rogelio.